de la tarde, seis de la tarde y tratando de llevar a ustedes los acontecimientos noticiosos, tanto nacionales como internacionales, de una real y efectiva actualidad con el interés y el propósito de todo este equipo de que ustedes se mantengan siempre bien informados. Doy las buenas tardes a mi distinguido amigo y hermano Johnny Carpio que ha venido hoy con una chaqueta realmente al estilo de él, de gente que está, yo lo voy a decir en una forma que no es mi estilo, que está comiendo con grasa. Bueno, gracias César y te deseo lo mejor para bienes por esa bendición. Yo sé que sí, tú sabes que de corazón. Gracias a los amables televidentes por estar en sintonía como siempre con este su espacio Tiempo TV. Hoy con un resumen de las principales noticias ocurridas durante toda esta semana y tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Así es, tú sabes Johnny que quiero dar un voto de reconocimiento al equipo. A veces uno, José Ortega y Gasset, dijo en una ocasión que los árboles no me permiten ver el bosque. A veces uno tiene las cosas tan de cerca y no se da cuenta de la bondad de lo que tiene. Y con este comentario hago un voto de reconocimiento a todo el equipo que nos apoya sábado tras sábado aquí para que la producción del espacio Tiempo TV sea lo mejor posible. Me refiero al equipo de planta, no voy a mencionar el nombre de los muchachos que están aquí con nosotros, ni allá arriba. Pero bueno, empezando por Reinaldo, por ti y todos los muchachos que nos apoyan, por la paciencia. A veces, señores, en los programas ocurren cosas detrás de la cámara que ustedes no se dan cuenta. Y si no hay un equipo bueno que asista, las cosas no son quizás como ustedes se imaginan. Pero este es un buen equipo y me siento muy halagado y orgulloso de compartir y trabajar con estos muchachos, algunos de los cuales, pues, ya hemos estado trabajando en otros canales como en el 33 y en el hermano canal 19. Así es. Hoy es un día especial, Johnny. Sí, un día especial porque un 6 de marzo de 1937 nace en la Loma del Flaco. Para mí, uno de los líderes más importantes que tuvo el siglo XX en la República Dominicana. Y no solamente, perdóname que te interrumpo, no solo para ti, yo estoy seguro que sin making that para el país, si se mide la figura de él como humanista y como político en la dimensión real. Así es. Y no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina y el mundo. Porque a pesar de los pesares, ese que ustedes ven ahí. El doctor José Francisco Peña Gómez. Estuviera hoy celebrando su 84 aniversario. Yo sé que muchas personas que por cuestión de racismo no le permitieron llegar a la presidencia, a pesar de que ganó en dos ocasiones limpiamente las elecciones. Mira, posiblemente, es más, sin él posible, Peña Gómez ha sido uno de los líderes que ha sabido encarnar lo que es el sentir de los dominicanos. Así es. Y el líder de masas más grande de este país. Así es. Sin embargo, no fue presidente. No fue presidente aquí. Pero en el mundo lo trataban como un presidente. Se le daba a esa... Llegó a países donde le hacían los honores como si fuera un presidente. Sí. Y lo que hizo... Por la magnitud de su liderazgo. Claro, claro. Recuerda que fue presidente de la Internacional Socialista para América Latina. Sí, sí, sí. Fue el hombre que logró hacer los vínculos internacionales del Partido Revolucionario Dominicano y que logró precisamente que ese partido lograra la fuerza que tuvo el PRD en aquel entonces. No, y lo convirtió en poder en el 1978. Así es. Cuando llega a hacer del poder por primera vez con el presidente Antonio Guzmán Fernández. La grandeza de Peña Gómez radica en que a pesar de que su detractor, su enemigo político, al final, al final, él lo perdonó. Y yo creo que tenemos por ahí, señor director, unas imágenes donde él explica después ya de que sabía que tenía cáncer, de que él lo perdonaba. Que estaba en la postrimería de su vida, que sabía que precisamente, además de todo lo que se había hecho, ya él sabía que la única batalla que estaba perdiendo era cierta y realmente esa. Entonces hizo algo, perdóname que te interrumpa, mi hermano Carpio, que habla de su altruismo, de su verdadero sentimiento como ser humano. Bueno, porque este hombre, lamentablemente, posiblemente, es más, posiblemente por su color, como decía Johnny hace un momentito, sufrió mucho la xenofobia, el apartheid, por así decirlo. Sin embargo, él nunca, nunca, como se dice en buen dominicano y como dicen los jóvenes, le paró a eso. Y a aquellos que precisamente le detrataron, le escupieron, le maltrataron, imitó, imitó, así como lo dije, a Jesús y también los perdonó. Porque el mismo Jesús dijo, señor, perdónalo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es. Y desde el cielo, está en audio, por favor, vamos a pedirle a nuestro señor director esas palabras de perdón que dijo José Francisco Peña Gómez. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. No todo el mundo hacía eso. Eso te iba a decir, oye, escuchándolo, eso lo he escuchado muchas veces, pero ahora me compungió. Sí. Porque cuando él lo dijo, lo dijo de mucha, de corazón. Entonces, ojalá cualquier ser humano tener la dignidad, la fortaleza, la gallardía y la calidad. Sí. Y el valor de perdonar a aquellos que le han hecho daño. Y aparte de eso, César, yo me imagino cómo debe sentirse Peña Gómez, dondequiera que esté en este momento, al ver el partido que él lo convirtió en el partido de masa más grande de este país y de América Latina, que hoy se encuentra, señores, como una bisagra política. Así está el PRD. Lamentablemente. Así está el PRD, que pasó de ser partido mayoritario a ser partido minoritario. Y qué pena que un líder como Peña Gómez, que tanta lucha le dio para llevar ese partido al lugar donde lo dejó, hoy se convierta en ese tipo de partido. Yo pensando, ¿hasta dónde llega el egoísmo, los sentimientos bajos, el interés político, económico, que llega a un punto de usar zancadillas y de hacer daño? No importa cómo sea ni a quién sea. Yo subo por encima de tu cabeza, pero lo importante es que yo estoy encima. Qué triste eso, ¿verdad? Así es. Pero qué grande, ¿cierto? Ahí realmente fue Peña Gómez. Así es. Miren, y nosotros desde aquí, tanto César como un servidor y el Espacio Tiempo TV, queremos felicitar a todas las mujeres. Hoy es sábado y el próximo lunes, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer aquí en la República Dominicana. Así es, Día Internacional de la Mujer, desde el año 1975, se celebra a nivel internacional, a nivel mundial, por declaratoria de la ONU, el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que yo, de manera particular, digo que ese no es el Día Internacional de la Mujer y no me tomen la palabra. Ahora, las mujeres, para mí, desde mi punto de vista, desde mi sentir, Johnny y los televidentes, los 365 días son de las mujeres. Porque de nada sirve, Johnny, que el día 8 de marzo, ahora, el próximo lunes, le lleve flores a su esposa y los 364 días del año, usted haciendo todo lo contrario. Maltratándola, hablándole mal, insultándola. Claro, o sea, es así. Así que felicidades para todas las mujeres en su día, el próximo lunes, y felicitar también a la ministra de la Mujer, la licenciada Mayda Jiménez, quien es la directora de esa institución. Que, por cierto, estuvimos conversando con una de sus funcionarias y, próximamente, en este mismo mes, se comprometió a venir con nosotros aquí, Mayda Jiménez, al espacio. Ah, excelente, excelente, qué bueno. Pues nada, desearle los mejores parabienes a las mujeres en su día, 8 de marzo, y que sea un día para que reflexionemos todos a fin de que, y sobre todo los hombres, le demos definitivamente la oportunidad a la mujer de que se continúe desarrollando, que continúe creciendo en todos los aspectos y en todas las áreas del saber humano, porque es muy egoísta de parte nuestra querer mantener subyugada a la mujer cuando la mujer tiene tantas condiciones sobresalientes que pueden ser aprovechadas para el servicio de la humanidad. Así es que a los hombres y a la sociedad en pleno que reflexionemos en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, y vamos a continuar con las felicitaciones antes de comenzar los ataques a otras personas. Quiero felicitar al ministro de Obras Públicas, al ingeniero de línea Ascensión, porque ha intervenido el municipio de Santo Domingo Este y están asfaltando las principales vías de ese municipio, que en este mismo espacio habíamos anunciado las condiciones deplorables en que se encuentran las calles de ese municipio. Y qué bueno que han comenzado por la principal, esa Costa Rica, que era un desorden llena de hoyo, pues ya han comenzado a taparlo, a repavimentarlo. Y miren, esa que yo tanto pedí aquí en este programa, crucé en Marte, señores, y digo, oye, ojalá la podamos mantener así, asfaltada totalmente la avenida Miguel Barceló. Cuando hay tapores en el puente Juan Pablo Duarte y en el puente Profesor Juan Bosch, esa es la vía de cómo usted llegar al puente flotante y ya estar en el Distrito Nacional. Eso fue el jueves que yo tuve que cruzar a una audiencia que tenía y digo, no, 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 yo tengo que grabarlo, porque así como lo ataqué, así debo decir las cosas buenas. Ya por fin está totalmente alumbrada, ya se puede cruzar de noche, está totalmente asfaltada y limpia. Y digo al ministro, y también no puedo ser mezquino, tengo que destacar que también el alcalde Manuel Jiménez, aunque no nos ha respondido a nosotros como debe respondernos, porque lo apoyamos siempre en este espacio, pero Manuel Jiménez ha mantenido esa avenida Miguel Barceló totalmente limpia, en coordinación con EDT, la alumbraron y ya por ahí se puede cruzar a cualquier hora del día. Así que felicidades al ingeniero del INE Ascensión por el bacheo que están haciendo las principales calles del municipio de Santo Domingo Este y por resolvernos ese problema que ninguno de los alcaldes, vamos a decirlo, ninguno de los alcaldes, ni Domingo Batista, ni Juan de los Santos, ni Alfredo Martínez, pudieron reconstruir la avenida Miguel Barceló. Eso es cierto, así es, definitivamente. Bueno, la vicepresidente de la República, Raquel Arbaje, estuvo en Santo Domingo Este. No, Raquel Peña. Raquel Peña. Es que son Raquel las dos. Es que son Raquel las dos. Raquel Arbaje, la esposa del presidente. Sí, ya la hice, la ascendí a vicepresidente. Bueno, pues Raquel Peña, vicepresidente de la República, estuvo en Santo Domingo Este, supervisando todo lo que es el proceso de vacunación. El gobierno central está muy preocupado e interesado en que la población dominicana sea inmunizada para definitivamente poder salir de esta pandemia, de esta enfermedad que está afectando no solamente la salubridad en términos específicos, sino de manera general ha afectado la economía, el estado emocional y muchos aspectos de la cotidianidad y la vida de las personas. Así es que pienso que todos debemos colaborar para que esto se convierta en una realidad. Y no solamente que debemos colaborar, que debemos lo que tenemos la dicha de tener nuestros padres vivos, de llevarlo a vacunar. Yo estuve el jueves llevando a mi madre a vacunar, mi madre con problemas de discapacidad, pues yo no tuve ningún inconveniente en penetrar al área donde estaban vacunando. Y les he solto a los amables televidentes que tengan sus padres vivos, llevarlo a vacunar. Es importante que ningún adulto mayor se quede sin vacunar. Y como bien dice César, los están haciendo en orden, tanto en muchísimos centros como multiuso, juntas de vecinos, el Hospital Ramón de Lara, la Universidad Católica que tenemos aquí al frente Pucamayma, la UNFO, el Colegio Médico, y él estaba repleto también. O sea, hay muchísimos centros. No hay lugar para que usted no pueda decir que va a llevar a sus padres a vacunar. Por cierto, Johnny, los televidentes que el más reciente boletín, el más reciente boletín epidemiológico de salud pública informa de que este mismo sábado, pues está reportando 12 personas fallecidas por coronavirus y unos 573 nuevos casos. En total, los fallecidos hasta este momento son 6,326 personas, no, perdón, las muestras procesadas. En este caso son 6,326 muestras procesadas. Y ya ustedes, pues, ven el resultado. Pienso que con la colaboración de todos ciertamente podemos ganarle la batalla a esta enfermedad. Y cuando hablamos de la colaboración me refiero no solo a lo que decía Johnny sobre el proceso de vacunación, sino a usar las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado constante de las manos o su higienización a través de algún tipo de gel que pueda ciertamente desinfectar las manos, tocarse lo menos posible la cara. Y ya todas las instrucciones que los médicos y salud pública ha estado indicando cuál es el comportamiento que debemos adoptar para ganarle definitivamente la batalla al COVID-19. Mira, y antes de irnos a la pausa, porque ya nuestro señor director nos está haciendo señas de que debemos irnos a nuestra primera pausa comercial y continuando con ese tema que dice César Dalmasí, yo quiero hacerlo llamado a la población, principalmente a la juventud. Muchos creen que porque ya tenemos la vacuna debemos comenzar a beber, a parrandear, escúcheme el término, a visitar los drinks sin mascarilla. Al teteo, como dicen ellos. Al teteo. Y yo les voy a ser honesto, ayer yo pasé por un centro de diversión, que no voy a mencionar su nombre, y la gente estaba como si nada, aglutinada, pegada a unos de otros, bebiendo, fumando juca. O sea, ya creen que porque tenemos la vacuna en la República Dominicana, ya el virus se fue. Y no es así, ¿eh? Conozco muchos casos. Hoy tenía un cliente en mi oficina que me dijo que le ha dado dos veces. Y tenemos casos de figuras conocidas como el actor Carlos de la Mota, que ya le ha dado tres veces. Entonces, cuídese. No crea que porque tenemos la vacuna, ya tenemos que ir a los sitios sin mascarilla, a tomar alcohol, a tomar cerveza, a fumar juca, y estar cerca. Mira qué distancia estamos César y yo aquí. Y en el vehículo veníamos junto él con su mascarilla y yo con la mía. Claro, claro. O sea, que tenemos que cuidarnos si no queremos que esta pandemia continúe, como dicen, increciendo. Y que es una, perdóname, es que es la primera dosis. A la que estamos haciendo, la vacuna que se está inoculando aquí es de dos dosis. Así es. La primera dosis y luego, a unos 30 días después, la segunda dosis. O sea, como tú dices. Ok, pues vamos entonces con la venia tuya, Johnny, de los televidentes, a este primer cambio comercial aquí en Tiempo TV. Y en un momentito retornamos con todos ustedes. Continúe viendo Tiempo TV.